¡Adiós, chingos! Ok, ¿qué dijeron? Ya me libré de esta vieja Y ya no va a regresar con la chisma coreano ¡Hermanas! Hierba mala nunca muere Así que agárrense las pelucas Agárrense los calzones Porque el día de hoy, girl, se te van a ir hasta para abajo Con todo el chisma que les traigo Miren, la verdad es que no les traigo mucha chisma Nada más nos vamos a poner un poquito al corriente Con algunas actualizaciones De los últimos chismes que contamos Y ahorita les voy a contar qué pasó Porque me ausente un ratito de tanta red social Porque ya estaba yo de que quedando loca, calva Hola, hermanas, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas a un nuevo video de chisme coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, yo sé que me alejé unos días de acá de la canal Y es que, pues la verdad es que me sentí mal unos días, hermanas Como de que el encierro me volvió loca El encierro me tumbó la peluca Me quería tumbar el evento Pero yo le dije, no, no señora, no Con esta señora no te vienes a meter Porque esta señora tiene que contar la chisme coreano Entonces me tomé unos días para relajarme Me dio como que un ataque de estrés Un ataque de pánico, de ansiedad Estar enclaustrada, encerrada Presa, aquí en estas cuatro paredes de amor Pues sí me puso un poco loca La verdad es que al principio no sabía qué me pasaba Creí que eran dolencias físicas Fui al médico, el médico me dijo que eran algunas cosas de reflujo Algunas cositas de mi gastritis Y me recomendó algunos medicamentos So, esto continuó Así que, pues me di cuenta que fue un poquito generado por el estrés Y por toda esta ola de información que nos está llegando de todos lados Con lo que está pasando en el mundo Entonces, hermanas Si ustedes en algún punto Porque tal vez hay gente detrás de esta pantalla Tal vez hay personas allá atrás Que también estén pasando por lo mismo Y piensen que no hay salida O sepan, hermanas Que está bien sentirse un poquito mal Que está bien darnos un break Que está bien quedarnos en la cama acostados Escuchar música Si a ti te hace bien ponerte a leer A ver de que el drama De que a ver la Netflix De que a saber la chisma De que ponerte aquí a tus K-Pops A todo lo que da, hermana Tú hazlo Si tú lo que quieres es Ponerte el audífono Ponerte la peluca Y hacer lip-sync por tu casa Hazlo, comadre Si eso a ti te va a ayudar A liberarte Y a quitarte todo este estrés Y toda esta cosa rara Que nos está pasando a todo el mundo Hazlo, hermana Pues podemos superar todo esto Porque ya es mucho tiempo que llevamos encerradas Y pues la verdad está cabrón, comadres Está cabrón Pasando al chisme Pasando a todo lo que ha estado sucediendo Dentro del mundo del K-Pop Que eso es lo que los trajo a ustedes A esta canal Resulta que en el último video que hice Creo que hablamos acerca del pedo En el que estaba metido uno de los integrantes De BTS Uno de los integrantes de Seventeen Un integrante de Astro Y un integrante de NCT Por haber ido a echar el bailongo A echar el perreo intenso A un lugar de este De Gamnam No de Gamnam De Itaewon ahí en Corea Pues de que los estaba sacrificando Si hubo actualización Porque cada uno de los involucrados Salió a dar su carta de disculpa Lo escribieron a mano A través de sus redes sociales El integrante de Astro El integrante de Seventeen Y el integrante de NCT La verdad es que no estoy seguro Si Jungkook de BTS lo hizo Pero a la agencia de BTS Que es Vigito Chichamen Salió a dar un comunicado Ahora también hermanas Estaba yo viendo Que en los comentarios del video En el que hablamos acerca del tema De Mino Integrante de Winer Había varios fans del grupo Que me estaban diciendo Que yo estaba loca Que yo estaba mal informada Que yo era una maniática Porque no había ayudado bien la información Porque resulta que días después De que esta señora Subió su video Dando el chisme De lo que había revelado Dispatch Pues Mino A través de un De un comunicado El reveló Que no había estado En un club nocturno Que el había visitado Una casa de huéspedes Y entonces Que Dispatch Estaba mintiendo Con esa información Que el no había estado En el bailongo Que el no había ido A ningún club nocturno Y que ahí fue donde sucedió Todo lo que informaba Dispatch Pero que el En ningún momento Estaba en un club nocturno Ni estaba en el antro Ni estaba echando el perro intenso Sino que el estaba En una casa de huéspedes Y ahí fue donde lo cachó Dispatch Varios de ustedes Me dijeron que yo diera bien Mi información Que porque yo no me informaba Hermanas El video de ese tema Salió antes De que Mino Revelara esa información Hay que checar bien las fechas A mi no me van a andar Veniendo a decir Vieja loca Ni me van a andar Tachando de mentirosa De inventadora Porque no hermanos Yo les cuento Lo que informan Los medios de comunicación Oficiales No lo que informa El grupo de Whatsapp No lo que informó El grupo de Facebook De fans Ni lo que informó Fulanito No Lo que salen De los medios De comunicación oficial Por eso es que Les estoy como Trayendo todo esto Para que todos esos temas No se quedan Allá al aire Justamente Hablando de este mismo tema De que Dispatch Pues les hizo lagatadas A mis comadres Tanto al Al integrante de Weiner Como al ex integrante De Cara Como a los otros cuatro Que andaban ahí En el ingili lingili Luego de todo esto Todos los fandoms Dijeron Muy perra La vamos a cancelar Y entonces Empezaron a hacer Un hashtag Todos los fandoms Para cancelar A la Dispatch Lo cual yo les digo Hermanos Yo entiendo Que quieran cancelar A Dispatch Pero una No se puede cancelar A Dispatch Porque es un medio De comunicación De Corea Ni siquiera es De Latinoamérica Pues Entonces si fuera De Latinoamérica Todavía se los creo Pero Al final de cuentas Ese es el trabajo De ese medio De comunicación No es que yo defienda Lo que esté haciendo La Dispatch Lo que sacó La Dispatch Pero si las comadres Andaban ahí En el club nocturno En la Itaú Pues claro La Dispatch Lo va a sacar Porque ese es un negocio Hermanos Porque ese es un trabajo Porque de ahí Sacan su dinerito Porque por eso Son un medio De comunicación Ahora Puede Que los fans No creo que los fans Lo logren cancelar Porque andaban haciendo De que peticiones Y cosas así Para que una petición Sea tomada en cuenta En Corea Comadres Debe de reunir Cierto número de firmas Y la petición Se debe de hacer Desde el sitio oficial Del gobierno de Corea De la Casa Azul No nada más En change.org O en todas esas plataformas Donde se hacen peticiones No hermanas Cuando se hace una petición Para que El gobierno de Corea Pueda hacer algo Oigan espérenme Me voy a tomar mi té Porque si no voy a terminar De que desgañotara otra vez Ah bueno Les decía Yo aquí ya en señora En bata Y con té De manzanilla Que bárbara Donde se fue esa señora Jacarandosa Enjuntiosa Con la peluca No hermanas Quien sabe donde esta metida ahorita Ahorita ya me siento bien Por eso ya no miren Así muy cizarachera Pero me hubieran visto Ayer Aquí hermanas Yo estaba de que De que Desecha Devastada Comadres Bien desmejorada Que les estaba yo contando Ah si La dispeche Entonces Para que El gobierno de Corea Tome en cuenta Una de estas peticiones Pues debe de pasar Por un proceso Y se debe de hacer A través de los portales Que da el gobierno de Corea No es una petición Que se pueda lanzar Así nada más Tiene que tener Cierto número de firmas Y luego tiene que ser Aprobada por el gobierno de Corea Y luego tiene que ser Ya llevada Ante La cámara de senadores De Corea Para que se pueda hacer algo Lo que creo yo Que si se puede hacer Es que a través De las peticiones O de los hashtags O de la inconformidad De los fandoms Se pueda regular De cierta manera Los contenidos Que publique Dispatch O las notas O los titulos O la forma en la que Redacta Dispatch Las noticias Y todas las notas Y los artículos Que da Dentro del mundo Del entretenimiento Porque es cierto que Todo este tipo de notas Tendenciosas Y notas Que pueden Pues no se Generar caos Dentro de un fandom Puede dañar la imagen Y incluso la Integridad física O la salud emocional De los idols En eso si estoy de acuerdo Pero de ahí A cancelar las hermanas Al menos Creo que los fandoms De Latinoamérica No No tienen esa injerencia Porque les digo Es un medio de comunicación Que al final de cuentas Es su trabajo Y también entran Muchos otros temas Como la censura Entran muchos temas Como la libertad de expresión Porque al final de cuentas Ellos son idols Y son figuras públicas Y pues hermanas El trabajo de los medios De comunicación Es informar acerca De lo que están haciendo Los idols Y hablando justamente De todo esto Y de las peticiones Y de las posibles Regulaciones Que pueda hacer Tanto el gobierno O los fandoms A través de las quejas Que hacen para Dispatch Recuerden que hace tiempo Había pasado Lo de Sully Y que a través De la partida De Sully Se había Generado una petición A través de los idols Y amigos Y compañeros de Sully Para que el gobierno De Corea Pudiera regular Todos los sitios De internet Para que se eviten Todos los comentarios Maliciosos Las notas tendenciosas O las notas De rumores Ahí es donde yo les digo Que posiblemente Si pueda haber Como de que Alguna regulación Hace un par de días Atrás anunció Que Naver Y que Dispatch También Había ya deshabilitado De sus sitios De internet Las opciones De reaccionar O de enoja O de dislike A ciertas notas Relacionadas Con los idols Del K-pop A fin de prevenir Todo ese tipo De situaciones Como las que fue Víctima Sully Como lo fue Víctima Kuhara Hablando justamente Del tema de Kuhara Hace un par de días Se reveló Que ¿Se acuerdan De la ley De Kuhara? Pues bueno Cuando fallece Kuhara El hermano de Kuhara Empezó a pelear Por la herencia Que ella había dejado Recordemos que Kuhara Fue abandonada Por su mamá Y su papá Como de que medio Se hizo cargo Y al final de cuentas Kuhara Terminó haciéndose Cargo de su hermano Y en cierta parte De su padre Porque su padre Pues este No tenía Mucho dinerito Y ella ya Se había convertido En una idol Ella ya estaba Ganando su dinerito Entonces Kuhara Parte de este mundo Y la mamá Aparece ¿Me quieres ver la cara De estúpida? La señora apareció De que Ay mi hija Si mi hija La herencia Pues la señora Nada tonta Miren A reclamar Los dineritos De la comadre Porque Kuhara No dejó dos pesos No dejó un dólar Kuhara dejó Bastante dinero Bastante herencia Entonces la señora Muy La muy hambrientita Anda ahí detrás De la herencia Que dejó Kuhara El hermano de Kuhara Se quejó de esto Y empezó A buscar la forma De que pues No se vaya Ese dinero De la herencia A su madre Porque resulta Que la ley de Corea Dice que cuando Una persona Muere Y no tiene dependientes Es decir No forma una familia No tiene hijos No tiene esposo O no tiene A quien dejarle ese dinero Quien dependa Directamente De esa persona El dinero Pasa A ser De las personas Más cercanas A ella En este caso Sus padres Y pues les toca De que el 50% A cada uno Entonces el hermano Dijo Ay pues miren Esta señora Ya se quiere Venir a transar El dinero De Kuhara A lo que habían informado Hace unos meses Atrás Es que el papá De Kuhara Había donado Su 50% A su hermano De Kuhara O sea Al hijo Pero La mamá La mamá Nada más No quería dar su brazo A torcer hermanas La mamá Nada más Llegó Por los dineros Y la señora Sin el dinero No se va Entonces El hermano Buscó un abogado Para ver Si se le puede De que Oiga Pues es que ella Fue una desentendida Nos abandonó Y ahora Que ya no está Mi hermana Y como ve que Si hay dinerito Pues quiere el dinero Y bueno Surgieron muchos otros temas Pero luego hablamos Bien de ese pedo Ahorita nada más Les estoy poniendo En contexto rapidísimo Para que podamos Entender lo que pasó Y es que resulta Que durante la semana pasada Luego de que se analizara La ley Cujara Que era una ley Que estaba implementando El hermano de Cujara Conjunto con sus abogados Para que en el futuro Más familias Y más personas Que atraviesen Por una situación Similar a la que Él está pasando No tengan problema Con la repartición De herencia Por ahí trataban De cambiar O modificar Algunos puntos De esta ley Allí en Corea Entonces Durante la semana pasada Se evaluó Esta iniciativa De ley De ahí en Corea Pero La cámara de Corea El gobierno de Corea La desechó Porque como de que Ya van a entrar en sesión Para aprobar nuevas leyes Que ahorita se necesitan Allí en Corea Entonces Por eso Es que a esta Le hicieron algunas revisiones Dijeron ¿Saben qué? No pasa Y entonces El hermano de Cujara Dijo No hay problema El abogado Y yo Y otras personas Allá de De los senadores de Corea Vamos a trabajar Para mejorar La petición de ley Y en la próxima sesión Se va a volver a meter Pero de que De que vamos a hacer Algo para que Se modifique Esta situación Se va a modificar Aunque Y aunque se llegara a modificar Esta ley No va a beneficiar El caso de Cujara Porque Si se aprueba esta ley El caso de Cujara Como fue antes No entra en esta ley Sino que el hermano de Cujara Lo está haciendo Para que más personas Que en el futuro Puedan tener una situación similar No tengan este tipo de problemas De tener que darle La herencia A una persona Que no se hizo cargo De las responsabilidades De la familia Entonces Eso en cuanto Al tema de Cujara Esperenme Me tomo mi té ¿Por qué? Actualizaciones Tienen el tema De mis comadres De Blackpink Que ya estamos De que a 2-3 días De que se revele La colaboración Que hicieron Con la comadre Lady Gaga Porque hace algunos días Se reveló El segundo single De Chromatica O de Chromatic El nuevo álbum De Lady Gaga Y el segundo single Es en colaboración Con Ariana Grande Y tiene hasta videito En todo Yo no pierdo La esperanza De que Lady Gaga Haya grabado un videito Con mis comadres De Blackpink Si no es así Tampoco pasa nada Porque ya Acuérdense que viene El regreso Estoy viendo que esté grabando La micrófona Porque ya viene el regreso De mis comadres De Blackpink Y hablando del regreso De las comadres De Blackpink La semana pasada El fandom De Blackpink Como que se Como que no se pasó Algo pasó por ahí Que una parte Del fandom Como que se volvió loca Y empezaron Como de que A entender De una manera Muy diferente El comunicado Que había dado YG&J Y es que la semana pasada YG&J A través de un comunicado Anunció Que el lanzamiento Del full álbum Del álbum completo Del primer álbum De estudio De Blackpink Iba a ser hasta El mes de septiembre Entonces el fandom Bueno no todo Alguna parte del fandom Entendió Que el regreso De las Blackpink Se había pospuesto Hasta septiembre Y no hermanas Lo que anunció YG&J Es que este nuevo Regreso de Blackpink Va a estar dividido En tres partes Va a haber Dos singles Pre lanzamiento Y el álbum En el mes de septiembre El primer regreso De Blackpink Va a ser para el mes de junio Que va a presidir El lanzamiento del álbum Después del lanzamiento De junio Viene el lanzamiento De julio A septiembre Más o menos No se han revelado Fechas todavía Pero de ahí Va a haber un segundo lanzamiento Después de ese segundo lanzamiento Va a venir el lanzamiento Ya De todo el álbum completo Que al parecer Va a tener entre 10 Y 12 canciones No recuerdo bien ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Exactamente La cifra de canciones Pero ya lo anunció Wajji Que va a tener Varia canción Es el primer álbum De mis comandres De Blackpink Lo cual me pone muy feliz El fandom Estaba de quefúrico Porque pensaban Que otra vez Wajji Nos había hecho la gatada Nos había visto La cara de estúpidas Y de que Mis comandres De Wajji Habían aplazado Nuevamente El regreso De Blackpink Pero no Va a haber dos lanzamientos Y en septiembre O sea Va a haber dos lanzamientos De aquí A septiembre Y en septiembre Se lanza Todo el álbum Completo Entonces pues Bueno El fandom Andaba ahí De que querían Le tirar el evento A Wajji Yo les dije Hermanas Espérense No gasten energías Hay que esperar Este primer lanzamiento Que seguramente Si lo van a hacer Pero si vemos Que para el segundo lanzamiento Wajji Como de que empieza A decir Ay no Se va a retrasar De que una semana O lo vamos a lanzar Hasta el otro mes O el álbum Ya no se va a lanzar En septiembre Se lanza hasta octubre Noviembre Guarden Sus energías Para esos días Porque ahí si le vamos A tumbar el evento A la Wajji Por andar de loca Prometiendo cosas Que no puede cumplir También había por ahí Un pedo Porque algunos blinks Algunos fans De Blackpink Estaban muy enojados Con Wajji Entertainment Porque no era posible Que Treasure Ah porque hay rumores De que mis comadres De Treasure Luego de su debut En grupo Al parecer Ya están preparando Sus debuts En solitario Uy hermanos Y esto no le gusto A los fans de Blackpink Porque dijo ¿Cómo? No es que se les hayan Ido encima A mis comadres De Treasure No Se les fueron encima A Wajji Entertainment Porque dijo No es posible Que Treasure Apenas va a debutar Y ya estén preparando Sus debuts En solitario Y mi comadre Jason Mi comadre Rose Mi comadre Blisa Que llevan Cuanto tiempo Con el grupo Y cuanto tiempo Con Wajji Todavía no pueden Debutar en solitario ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando? Luego aprovechando Ya que estamos hablando De regresos Ya debutó Red Square La verdad es que Quedé bien confundido Con su canción Todavía no sé Si me gustó O no me gustó Su video musical Está muy bien hecho Muy bien trabajado Muy raro O sea es muy femenino Muy de Muy de grupo De K-pop femenino Pero Si tiene como Algunas cosas raras No sé si van a lanzar Me pareció más bien Un comercial De lipstick Que un video musical Porque sale mucho Un lipstick rojo Por ahí La canción Está buena Pero Creo que no es un Me voló la peluca Creo que no lo es Está buena Eso en cuanto A las comadres De Red Square Luego Hizo su tan esperado Regreso Con su segundo Mixtape Suga De BTS Hermanas El video musical Está De que Excelente Hasta arriba Pelucas volaron Tacones salieron De que por acá Por allá Me gustó el video musical Me gustó el cameo De dos integrantes De BTS En una mini pelea Jin y Jungkook A Jin le pusieron De que el bigotito Se veía divino Ahí preciosísimo Jungkook también Se veía muy guapo El video musical Me recordó un poquito A la historia de Goblin Por los templos Por la forma en la que Se trata de contar Una historia También me recuerda Un poquito Al drama Que se está transmitiendo Ahorita de Amy No Pero creo que El video musical De que buenísimo Si ustedes quieren ver Ya más a detalle Mi opinión Ese video musical La voy a dar En mi canal De BTS Pero no creo que ahorita Ya que me sienta mejor Para grabar otro video Ah es si Beckhune Beckhune va a regresar Con un nuevo Mini álbum Y ha roto Su propio Record personal De preórdenes Lo que se informó Esta semana Es que con este Segundo lanzamiento De Beckhune De EXO Logró vender Solo en preórdenes Más de 700 mil copias Solamente en preórdenes Lo cual es un récord Supera lo que anteriormente Había vendido Con su primer mini álbum Ahorita estamos De que ya A la vuelta de la esquina Para el regreso De Beckhune Entonces Hay que estar De que al pendiente También Próximo a estrenarse Una pelicula De mi comadre Parching Esta señora Que tenia pendiente Una pelicula Para cuando comenzó Todo el tema De la maldita La pelicula Se llamaba Call Pero de que Pues cancelada Por el tema De la maldita Esta Esta pelicula Era de thriller Pero ahorita Va a estrenar Otra pelicula Llamada Alive Que trata Justamente De lo que esta viviendo El mundo De un virus Que se esparce Por todo el mundo Y entonces Ella Junto con otra Tiene que sobrevivir Ya se reveló Las primeras imágenes Teaser Aquí en la pantalla Se las voy a dejar Todavía no hay fecha De estreno Lo único que se sabe Es que se va a estrenar Por allá Durante el mes de junio Y hay que estar Al pendiente El regreso De mi comadre Este Parching Y hablando de regresos Ya Para terminar Con este video Voice over flowers Regresó Ay no puede ser eso We Pero regresó A la netflix Que dijeron Ya uy Segunda temporada No hermanas No hay segunda temporada No hay planes De una continuación De voice over flowers Pero netflix Subió a su plataforma Voice over flowers Y se convirtió De que en tendencia mundial Otra vez Yo la comencé a ver Pero oigan Que feo actúa Mi comadre Kohei Sun No O sea Después de haber visto Todas las versiones De voice Bueno de esta Historia Que es Hanayori Dango Oigan No si Yo Yandy dijo Hermana Hoy no Hay unas escenas Que yo digo Hoy no A veces me da ganas De ponerle Un tapón A mi comadre En la boca Porque Si actuaba Medio raro Se ve muy Muy rara La actuación De mi comadre Kohei Sun Pero bueno Es el drama Que la llevó Al éxito Que llevó Al éxito A Amy No Me gusta mucho Ese drama Lo estoy volviendo A ver La voy a acabar De ver Porque ya saben Que es de mis Historias favoritas Pero si Hay que reconocer Que la participación De Kohei Sun Si fue como Media extraña Ya que termine Yo de ver Todo el drama Les vuelvo A grabar Un video Reseña Actualizando De todo eso Y vamos a encontrar Nuevas cosas De ese drama Que tal vez Cuando lo vi La primera vez O la segunda O la tercera vez O la cuarta Porque creo que Ya la voy viendo Como cuatro veces No logré notar Entonces ya Cuando lo termine Ya les estaré contando A ver que pasó Con todo este Pero si ustedes No tienen nada que ver Pues ya está En Netflix Voice over Flowers Para que vayan Y lo vean Porque además La calidad en la que está Uff Hermanas De 10 Yo las anteriores veces Que lo había visto Lo había visto De que era una calidad De que horrible Entonces ahorita Que está en Netflix La calidad ya está De que muy buena Hasta aquí el video Del día de hoy La verdad es que Uy hermanas Este video si duró Casi media hora Cristo Rey Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Posiblemente Los próximos videos Los vayan a estar viendo Un poco así Porque todavía No tengo como tantas Ganas de grabar Y luego al hablar Todavía me canso un poquito Pero Pues hermanas A vencer Toda esta estrés Toda esta Porque no nos va a venir A tumbar el evento Aquí nadie Aquí nadie A esta señora Le tumba el evento Entonces Pues nada Estén pendientes Del próximo video Cuídense Suscríbanse al canal Síganme en todas Mis redes sociales Y nos vemos De que hasta la próxima Bye 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 bye